¿Desea una puerta confiable? RIP la es, desde hace más de 40 años. Puertas, barreras, cierres metálicos y basculantes. RIP es el productor italiano de los automatismos más confiables y potentes en el mundo. Una realidad de supremacía, gracias a un ciclo completamente integrado. Todos los componentes importantes se producen aquí. La electrónica no es nadie sin una buena mecánica. Y el departamento interno es la primera garantía de seguridad de los motores RIP. Todos los automatismos son montados por manos experimentadas. Y sometidos a largos ciclos de prueba. Uno a uno, porque la calidad prometida no es solo un promedio. Sometidos durante 30 años a los usos más pesados, algunos motores regresan a RIP. El lugar donde encuentran siempre una confirmación. La capacidad y la memoria histórica de los técnicos de postventa. El pasado no se olvida, pero el futuro es el centro de atención. Siete ingenieros se esfuerzan en el diseño de nuevas soluciones, que a menudo se convierten en patentes. Son más de 50 las actualmente activas. El puerto de Sydney, el puente levadizo de Almaktoum, la residencia privada del alcalde de Dubái. Son tantos los automatismos de firma RIP en el mundo. Confía tú también en una elección segura. La seguridad de los números primos.